Si usted decide inactivarse o irse para la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Diara! Donde esto pueda llegar y se pueda difundir. Estamos nuevamente un domingo más con el Testimonio Sin Ayuno y aquí compartiendo con distinta gente de varios puntos, exmiembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, para que no se confunda. Y en esta ocasión tenemos a Juan Carlos desde Utah, pero él es originario de España. Y aquí nos va a contar un poco su travesía a través de la Iglesia y pues aquí estamos prestos para escucharte y luego dialogar un poco acerca de lo que, bueno, nos vaya llamando la atención a lo largo de tu narración. ¿Qué tal? Encantada Juan Carlos, que es la primera. Igualmente María. Y muchas gracias por la oportunidad porque es importante para uno poder expresar lo que experimenta para que sea comprendido. Entonces, bueno, me voy a presentar un poco. Yo me llamo Juan Carlos Encarnación. Yo soy de Albacete, de Castilla-La Mancha, en la mitad sur de España. Y yo me uní a la Iglesia cuando tenía 14 años. Fue una experiencia interesante porque en el año 1979 los misioneros, al principio de año más o menos, los misioneros llegaron a casa, tocaron la puerta de mi casa, mi padre les recibió. Mi padre no era una persona religiosa, pero por alguna razón que yo no sé, les recibió. Y estuvimos recibiendo las charlas durante un tiempo. Fuimos a la capilla algún domingo y luego mi padre pues quiso dejar de recibirlo. Le dijo que no quería seguir, no estaba realmente tan interesado. Y de alguna forma pues se deshizo el contacto con la Iglesia. Y yo recuerdo que en el verano de ese año yo estuve trabajando en el verano para ganar algo de dinero. Y en ese tiempo yo tenía, de hacía tiempo yo tenía ciertas inquietudes en cuanto a, básicamente, al sentido de la vida, ¿no? A pesar de ser jovencito tenía inquietudes. La época de la adolescencia es muy revuelta. Se busca mucho la identidad y el sentido a las cosas, ¿no? Y de alguna manera yo tuve unos sentimientos, es difícil de explicar porque son emociones con ciertos mensajes, digamos así, en mi mente que me decían ve a la Iglesia, a la Iglesia mormona, a la Iglesia de Jesucristo. Yo no recordaba mucho de las enseñanzas, pero tenía esa inquietud. A mí cuando yo revivo esa experiencia es como si volviera atrás al tiempo y la experimento casi como la sentí en ese momento. Me vienen las imágenes y todo, es muy intenso. A pesar de que ha pasado ya más de 40 años. Y el sentimiento de ve, ve para allá, ve para allá. Entonces, al final lo hice, me costó mucho trabajo porque yo era muy tímido y me costaba, de repente, presentarme allí, ¿no? Sí. Pero lo hice, le hablé un amigo mío que era un compañero en el trabajo y se vino conmigo también para no ir solo. Y yo cuando llegamos allí, estaba la Iglesia, estaba en una, ¿cómo se llama? Ahí no me acuerdo en España. Está entre la primera planta y la planta baja, no me acuerdo ahora mismo el nombre que se llama. Sí, bueno, el rellano. La entre planta, sí. La entre planta, exactamente, la entre planta, que fue la primera capilla que hubo allí en Albacete. Y las reuniones eran divididas en aquella época por la mañana era el sacerdocio, por la, después la domenica y en la tarde era la sacramental. Yo fui, fuimos temprano, sí, así era entonces. Ojo el día, eso no lo he visto nunca, la verdad, sí, guau. Sí, se cambió en el 80 y algo, me parece, cuando se puso el sistema dominical integrado, que fue cuando ya se pusieron las tres horas seguidas. Y cuando nos paramos cerca de la capilla, de la puerta del portal que se entraba al edificio. Y en dos ocasiones vi pasar a los misioneros, cuando iban, cuando salían, pero no les, no me atrevía a decirles nada. Y a la vuelta para la escuela dominical, o sea que estuvimos bastante rato en la calle esperando. Ya les llamé y les dije que queríamos, mi amigo y yo queríamos entrar y que estábamos interesados en irnos a la iglesia. Y fuimos y yo, yo creo que pasaron, yo no sé si tres, dos, tres o cuatro semanas como mucho, no recuerdo exactamente, y me bauticé. Y yo todo lo recibía con claridad, para mí todo era de alguna forma como si era recordar algo que ya sabía. Porque a mí sobre todo me gustó muchísimo el plan de salvación, porque le dio sentido a mi existencia, ¿no? Eso fue lo que a mí me enganchó. Y yo, verás, la experiencia de mi juventud en la iglesia, yo tengo muchísimos buenos recuerdos por la gente. Yo hice grandes amigos, tengo experiencias con ellos que están guardadas en mi corazón, los quiero mucho. Sí, las conservo, verás, no estamos mucho en contacto, recientemente sí contacté con algunos de ellos. He ido un par de veces, un par de veces, no una vez, hace unos años, en el 2022, que fui a España, fuimos toda la familia, con mis hijos, hicimos un recorrido por España de recuerdos de nuestra vida como familia. Llevamos ya aquí en Estados Unidos casi 15 años. Entonces, por ejemplo, mi hijo mayor vino con 6 años, con 5, casi 6, entonces él no recuerda casi nada. Y de hecho él no conocía, había estado de pequeño en Albacete, pero no conocía la ciudad, porque mi esposa es sevillana, entonces vivimos en Sevilla. Entonces hicimos un recorrido y fuimos allí a la capilla y estuvimos con algunos de los amigos, fuimos en las reuniones. Y la verdad es que, a pesar de que no hay contacto, son amistades que están muy enraizadas porque tuvimos experiencias muy bonitas, la verdad. Y mi juventud en iglesia fue muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos, tanto de los jóvenes amigos como de los adultos, que me enseñaron mucho, que nos querían mucho. Era mi segunda familia, realmente, ¿no? Yo salí a la misión después de hacer el servicio militar, creo que tenía ya los 20 años, me parece, no, 19, porque fue, no, 20, 20 años tenía. Fue en el 84. Y me fui a la misión de Sevilla, allí serví 21 meses. Mi misión fue en un periodo en el que los llamamientos, yo decidí mi llamamiento por 18 meses. Pero desde que los recibí hasta que salí, la iglesia cambió de nuevo el tiempo y lo aumentó a 24. Y entonces me dieron a escoger. Yo podía elegir quedarme 18 o quedarme 24 o entre medias. Y en esa, una vez que ya estaba en la misión, como mi padre no estuvo muy contento con que yo me fuera a la misión. Claro, es que eso fue una cosa difícil. Y más si tu padre no era miembro. No era miembro, exactamente. Exactamente. Eso es. Y entonces yo hablé con él por carta, llegamos a un acuerdo y me quedé 21 meses, ¿no? Y le dije, mira, yo me quedo tres meses menos de lo que yo quería, pero tres meses más de lo que tú querías. Hacemos ahí un intermedio. Y me dijo, vale, está bien, de acuerdo, ¿no? Y la misión también fue una experiencia, para mí fue muy buena, la verdad. Yo las cosas que hice las hice de corazón, yo me fui a la misión porque yo quería. Nadie me tuvo que decir, mira, es un mandamiento. No, no, yo me fui porque yo quería irme a la misión. Fue una decisión personal. Sí, con ilusión. Lo hiciste allí. Exactamente. Exacto. Y la disfruté mucho, muchas experiencias muy buenas. Luego ya regresé de la misión. A mi esposa la conocí en el último barrio que estuve. Mi último barrio fue Sevilla 2. Sí. Y mi esposa estaba allí, era joven, era una mujer joven. Bueno, ya era adulta. Y nada, nos conocimos allí, pero yo cuando acabé la misión, fue cuando ya yo la llamé por teléfono y le dice, yo acabé la misión en un mes de diciembre, a mitad de diciembre, del año 85, no 85, me estoy equivocando en las fechas, del año 86. Perdón, mi misión fue 85-86. Eso es. Y la... Por veteranía que no sea, vamos. Exacto. Me fui a Sevilla, digo, mira, tenía que ir a una boda de una chica que bautizamos, que se casaba a su hermana. Nos invitó, me invitaron a la boda en Málaga y le dije, mira, yo tengo que ir a una boda a Málaga. Era prácticamente empezando la Navidad, pero de vuelta me gustaría pasarme por Sevilla. Voy a hacer un par de días y nos conocemos un poquito más y tal. Vale, vale, muy bien. Total, que me pasé por Sevilla a la vuelta y me quedé dos semanas. Va a ser la Navidad con ella, realmente, ¿no? Y a los pocos días de estar con ella, le propuse matrimonio. Me río porque fue a la vida, digo, madre mía, qué rápido. Se remonta y dice, sí, pero bueno... Pero yo lo tenía claro. Yo lo tenía muy claro. Ella es una mujer increíble. Yo sigo muy enamorado de ella y la verdad es que ha sido una aventura con sus momentos difíciles. Pero la verdad es que estamos muy felices los dos. Genial. Sí, y nada, y en julio del año siguiente, del 87, pues nos casamos. Allí en Sevilla y yo me mudé a Sevilla. En el mes de enero de ese mismo año me mudé para empezar a buscar trabajo y tal. Y nos casamos y al año siguiente nace nuestra primera hija, que hoy día vive aquí en California. Ella está casada, tiene tres niñas. A los tres años nació mi segunda hija, Davinia, que vive aquí en Utah, también en el sur, por la parte de Vija y por ahí. Tiene también dos niños, también está casada. Su marido son, la verdad es que son hombres muy buenos, mis yernos, los dos. Y luego mi hijo menor, que vino, que tiene una diferencia de 11 años con sus hermanas. Él vino con 5 años, ahora tiene 20 y aquí está estudiando en la universidad, trabajando, en fin. Él prácticamente es estadounidense porque él habla inglés de una forma nativa. Habla español muy bien, pero el inglés suyo es sin acento. Entonces nuestra vida estuvo más o menos dividida en lo que es vivir en Sevilla. Luego volví a Albacete durante, volví desde el año 88 hasta el 2003, que nació Alejandro, que nos volvimos a Sevilla por tema de trabajo. Y nuestra vida siempre ha sido muy integrada en la iglesia. O sea, hemos tenido llamamientos de responsabilidad. Yo he sido presidente de rama y obispo 5 veces. La última vez fue aquí en... Yo sí no conseguía progresar. Siempre me mantenían ahí. Yo decía, yo es que no avanzo, yo siempre estoy en el mismo sitio. Lo fui en Sevilla un par de veces y obispo 3 veces. En Albacete, cuando volví, también fui presidente de la rama los 4 años que estuve allí. Y aquí en Estados Unidos, a los 2 años, me llamaron de presidente de rama de la rama hispana. Y estuve hasta el 2018, que ya me... 16, perdón, 2016, que ya me relevaron. Y mi esposa igual. Mi esposa se vio de llamamientos en la estaca, en los barrios, presidenta de la primaria, presidente de mujeres jóvenes. Hemos sido miembros muy, muy involucrados. O sea, digamos que la iglesia siempre ha sido... Ella tenía también 15 años cuando se bautizó. Entonces ha sido una vivencia unida. La iglesia ha sido nuestra vida. Claro. Con todos los aspectos. No por nada vives en Utah, ¿no? O sea, ¿cómo surge la decisión de irte a la meca del mormonismo? Sí, eso es que en el 2008, que fue cuando empezó la crisis en España con la crisis económica, esa fuerte que hubo. Pero yo, en la empresa que yo estaba, al final de año más o menos, tuvieron que hacer reajustes de personal. Yo era el... Llevaba un año y pico, pero era el menos antiguo. Era el más reciente empleado. Entonces a mí me tuvieron que... Mi jefa habló conmigo y con mucho rodeo. Al final me dijo, mira, tenemos que recortar y lo siento mucho y tal. Y mi esposa se quedó sin trabajo en enero del 2009. Y cuando vienen las vacías vienen juntas, vamos. Exacto. Y, verá, yo estuve cobrando el desempleo un tiempo y tal, pero claro, las cosas estaban empezando y se veía. Se veía que las cosas iban a ir a peor. Entonces mi hija, que ya estaba en Estados Unidos, la mayor, y mi cuñada, la hermana de mi esposa, que vive aquí al lado nuestro, ella vive en Perry y nosotros en Brigham City, que están pegados, ¿no? Están a cinco minutos. Entonces mi cuñada llevaba aquí ya muchos años y entonces decidimos... Tenemos que ir a la guada de nuestra hija y decidimos, mira, ya que tenemos que ir a la guada de Melanie, vamos a pegar un salto y a ver qué pasa. Y fue algo muy duro. Mi esposa ya había estado aquí. Estuvo un mes de febrero con toda la nieve. Mi esposa, que es de Sevilla. Sí. Ya no... Dos mundos, sí. Totalmente diferente. Ya no le gustó mucho. Pero es que no había otra, o sea, vendimos todo lo que teníamos, muebles, coches... En ese momento estábamos de alquiler porque nuestra casa la tuvimos que vender también un tiempo antes. Entonces decidimos, deshicimos de todo y nos vinimos para acá. La transición ha sido muy dura durante años. O sea, para los jóvenes es mucho más fácil. Sí, se adapta. Pero mucho más rápido. Pero mi esposa y yo lo hemos pasado, especialmente ella, lo hemos pasado mal. O sea, mi esposa dice que para ella la prueba más difícil fue especialmente el primer año de estar aquí. Que eso ha sido lo más difícil en su vida. Porque vienes a un sitio con un clima diferente, la cultura muy diferente, la sociabilidad no tiene nada que ver con la que hay en España o con los países latinos, que es muy diferente. Y claro, todo eso, el idioma... Mi esposa conocía, había estudiado inglés, pero cuando llegas al sitio te das cuenta de que el inglés que sabes no es tanto como pensabas. No, vamos, ahí sí. No tiene nada que ver. Y para mí fue peor porque yo estudié francés en el colegio y, de hecho, mi inglés no es muy bueno todavía. Pero fue un cambio muy brusco, ¿no? Y eso nos ha llevado años. Sufrimos realmente un duelo porque en ese cambio tan brusco realmente estás... No como si hubieras muerto de quien eras porque nosotros somos quienes somos. Ahora somos diferentes porque tenemos la influencia de dos culturas. Pero claro, es alejarte de lo tuyo, de tu familia, de tus amigos, de tus lugares. Porque mi esposa y a mí nos encanta Sevilla. Sevilla es preciosa, nos encanta España, de hecho, ¿no? Porque España es increíble. Sevilla precisamente es que es emblemático. Exacto. Sí, sí, totalmente. Y las raíces siguen estando muy arraigadas. Pero ya en los últimos años empezamos a, en fin, a buscarnos la vida, a trabajar en lo que podíamos. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien porque hemos trabajado mucho y hemos hecho de todo. Prácticamente ahora mi esposa es maestra y ella terminó la carrera aquí en Estados Unidos. Y hace cinco años, cuatro años y pico que ya terminó y empezó a trabajar como maestra. Y yo estoy trabajando en Walmart, que es como el Carrefour ahí en España. Pero Walmart es increíblemente grande. Enorme, sí. Enorme, es bestial. Y en fin, ya tenemos nuestra casa, tenemos nuestra vida hecha. Y hace ya unos años que empezamos a disfrutar un poco de las cosas buenas. Porque los primeros años eran de negación total. O sea, increíble. Nos negábamos a ver las cosas bonitas del país, nos negábamos a apreciar las cosas bonitas de la naturaleza que hay aquí. Porque uno reniega, uno no quiere perder. Claro. A veces que vas a perder tu raíz. Está muy arraigado, sí. Lo siente como una traición o algo. Exacto. Ha sido muy difícil. Pero la verdad es que ahora nos sentimos más enriquecidos, ¿no? Y pues también la vida en la iglesia siguió también aquí. No es un poco diferente porque ahí en España ser menos... ¿Qué tal fue la acogida en la comunidad de la iglesia? Bien, la acogida realmente fue bien. En el barrio nuestro, en ese entonces, mayormente lo que había era personas de México y algunos otros países. Hoy día, en el barrio yo creo que hay más gente de Chile y también de otros países. Porque han venido muchos chilenos aquí a Estados Unidos. Pero fue bien, fue bien. Lo que pasa es que uno tampoco llega a hacer las relaciones tan completas porque como sigues con ese duelo de haberte cambiado... Hay una situación muy extraña. Tú estás echando de menos, eres bien recibido, pero ha sido muy difícil. Es que como lo de uno no hay, claro. Exacto. No porque sea ni mejor ni peor, sino porque es todo tuyo. Es claro. Simplemente. Es por eso. Es más identificativo. Exactamente. Y entonces, mi tiempo cuando a mí me llevan de presidente de Rama, yo llevaba dos años y algo me parece aquí en Estados Unidos. Y para mí se hizo difícil porque yo todavía seguía con ese duelo y esa adaptación al país. Pero también fue emocionante. Yo tuve también experiencias muy, muy buenas. Y tengo muy buenas experiencias. A mí, a diferencia de lo que he escuchado en algunas historias que he escuchado en los canales, en el tuyo, en otros que he estado escuchando. Bueno, yo, mi parte mejor de mi llamamiento, tanto aquí como en España, siempre fueron las entrevistas. Aunque yo sé que es un tema delicado porque he escuchado historias en las que los obispos se metían demasiado en la vida personal. Yo no, yo nunca hice eso porque yo ni si me ocurriría, vamos, yo no. Claro. De hacer preguntas indecentes a cuando alguien encontró algún pecado. Yo para nada pensé eso, ¿no? Ni porque estaba en el manual, ni nada. Es que yo no soy muy de manual. Ah, bueno. Sí, sí. Le ponías que... Claro, yo creo que está en la esencia de las personas, ¿no? La gente empática que conecta con el miembro, claro, y no lo quiere poner en un apuro y el que va directamente de inquisidor. Pero porque es así, si fuera miembro o no fuera miembro, la gente es diferente, entonces. Exacto. Es que a mí me preocupaba, yo, bueno, yo procuraba interesarme por la persona. De hecho, tú sabes que casi siempre cuando te llama al obispo, uno piensa, ea, un llamamiento, ¿no? Es la idea que uno tiene. O algo hecho. No sé. Lo que sea, ¿no? Bueno, yo siempre procuraba, cuando me sentaba con un miembro, aunque fuese por llamamiento, yo siempre procuraba interesarme por él cómo estaba, cómo se sentía. Yo me acuerdo que una vez, hablando con un consejero mío, él se encontraba en una atracción. Estaba un poquito, no me acuerdo qué le pasaba, pero estaba un poquito con estrés, un poquito difícil, pasando un momento difícil. Y yo le dije, ¿tú quieres que yo te releve? Que no hay ningún problema. Que si tú quieres un relevo, lo hacemos, porque lo que importa es que tú estés bien, ¿no? Eso era a mí, yo siempre procuraba y hablar con la gente, llamarlos y decirles, te llamo solamente porque quiero saber cómo estás. No es que quiera, pero sin querer meterme en su vida, en su privacidad. Yo lo que quería era, bueno, yo estoy aquí para ayudaros en lo que pueda, que sepáis que estoy aquí y que me preocupáis, ¿no? Por supuesto, yo he cometido errores, no he sido perfecto ni muchísimo menos, pero me sorprendieron siempre esas historias porque a mí nunca se me ocurrió, y he tenido, he tratado problemas serios, pero yo qué sé, tampoco uno es eso, ni un inquisidor, ni es un detective que tienes que indagar, no, no. O sea, yo he procurado siempre tener respeto hacia la dignidad de la persona, ¿no? Más o menos. Y bueno, luego llega la pandemia, y aquí empezamos a entrar en lo que es el periodo de comienzo de la crisis. Realmente la crisis no ha sido una crisis de fe, ha sido una crisis de institución. Te digo esto porque yo, antes de empezar a contarte, yo hace ya años, cuando estaba todavía en España, yo empecé a entender que había una diferencia importante entre lo que es la Iglesia y lo que es el Evangelio. Yo empecé a ver que nos recibimos a la Iglesia como si fuese el Evangelio y tal, pero no, no son dos cosas diferentes. La Iglesia es una institución. Y una corporación, sí. Exactamente. Hoy día sabemos que es una corporación también. Pero es una organización que tiene un objetivo que yo entendía que la Iglesia, su objetivo es ayudar a las personas a acercarse a Jesucristo. Ese es el objetivo esencial. Y luego está el Evangelio, que son las enseñanzas, los principios que enseñó Jesucristo y lo que enseña su Evangelio. Entonces, eran dos cosas diferentes. Entonces, aclaro esto porque la crisis fue de institución porque, tanto como mi esposa como yo, nosotros seguimos creyendo en Dios, seguimos creyendo en Jesucristo. De hecho, admiramos a Jesucristo. Entonces, la crisis ha sido con la Iglesia, con la institución. No ha sido con una crisis de fe en Dios, sino una crisis de fe en Dios. Además, la institución se llena la boca con Jesucristo. Exacto. Y ya vamos a ir entrando en esos temas. Entonces, mi esposa, esto empezó con mi esposa. Tanto ella como yo hemos guardado cosas en el estante. Tú sabes que a veces en la Iglesia escuchamos cosas. Mi primera cosa que yo guardé en el estante fue cuando fui a tomar las investiduras. Que yo experimenté las investiduras con los castigos incluidos en la ordenanza. Y a mí eso fue lo que me llamó la atención. Es súper importante, sí. Porque es que hay muchísimo, un grueso de miembros activos actuales o nuevos, se podría decir, o relativamente nuevos, que niegan esto. Niegan. Claro. Pues yo lo he vivido. Ha sido testigo presencial de que eso se realizaba. Tanto cuando tomé las investiduras como la siguiente vez que fui al templo, que fui a casarme, que fue cuando mi esposa también lo experimentó. En ambas ocasiones todavía estaba la... Al poco tiempo se quitó, pero todavía estaban los castigos como parte de la ordenanza del templo. Y a mí eso me impactó de una forma extraña, pero yo lo puse en la santería y yo no pensé más en eso. Nosotros íbamos al templo cada ciertos años porque íbamos a Suiza o a Alemania, depende de dónde nos tocara el viaje. Era el viaje de una semana porque era muy lejos. Entonces íbamos organizados con la estaca y tal. No era todos los años. Nosotros no podíamos ir todos los años por el tema económico. Un tour, así, sí. Exacto. Era muy costoso. Y entonces, bueno, mi esposa traía ya cosas especialmente con el tema de la poligamia. Y ella siempre tuvo, siempre desde que mis hijas eran pequeñas, o sea, que trago de años, siempre tuvo inquietudes en cuanto al mismo profeta José Miguel de la Primera Visión. Lo que pasa es que ella se guardó todo eso durante muchos años. Su preocupación era que ella no quería... O sea, ella veía las cosas buenas que la Iglesia daba a nuestras vidas, porque nos ha dado muchas cosas buenas que hemos podido sacar, muy relacionadas con las personas, con la relación con las personas. Hay enseñanzas que son buenas en principio y queríamos que nuestras hijas y nuestro hijo después también recibieran esas enseñanzas en la Iglesia y no afectarlas con una confusión de que ahora sus padres de repente dejaban de creer. Entonces, mi esposa, cuando empezó la pandemia, aquí estuvimos ocho meses sin asistir a la Iglesia, cerraron las capillas, y ella en ese momento estaba estudiando en la universidad y estaba trabajando. El año 2019 fue su último año. No, perdón, ya había terminado, porque la pandemia, cuando realmente nos dejamos de ir, fue en el 2020. Ella seguía estudiando porque tenía que sacar su licencia de maestra, aunque ya estaba trabajando full time. Era su primer año y estaba saturadísima, o sea, saturada totalmente, ¿no? Yo me acuerdo que ella llegaba de trabajar a casa, se tenía que poner a preparar clases para los días siguientes, a estudiar para su licencia, y ella estaba trabajando por la mañana en el colegio y en casa trabajando hasta a veces a las 10 de la noche, se acostaba y al día siguiente lo mismo, era agobiante, ¿no? Entonces la pandemia fue para ella unos meses de relajación, aunque seguía con su trabajo y con la complicación de tener que convertir todo a enseñar online, que fue un cambio muy brusco para todos los países, vamos, en general. Y otras tocó todo, ¿no? Tocó todo, exactamente. Pero en cambio sintió mucho alivio de tener un paréntesis con las responsabilidades en la Iglesia y con tener que ir a la Iglesia. Y eso a ella le sentó muy bien. Sí. Se sintió muy relajada. Sí. Exacto. Y entonces ella empezó a temer, de hecho ayer estábamos hablando con unos amigos y lo recordaba, ella empezó a temer la vuelta a la Iglesia cuando empezaron de nuevo las reuniones. Empezó a tener ansiedad por el hecho de tener que volver. De volver a la misma dinámica de antes. Exacto. Era como otra vez va a venir la carga encima, ¿no? Total que, bueno, pues empezaron las reuniones, volvimos a asistir, a ella la llamaron de presidenta de las mujeres jóvenes, cuando todavía estaban las cosas un poquito, tenemos reuniones, pero solamente las sacramental, actividades con las jóvenes reducidas, con ciertas restricciones, tal, un poquito complicado, ¿no? Yo le dije a ella, digo, Mayloli, dile que no, porque yo veía cómo estaba ella. Dile a Luis por qué no, porque tú necesitas... Otra, que ella le pidió el relevo y ya tuvo una situación de que ella estaba ya replanteándose que algo tenía que hacer porque su vida no estaba siendo... Ella no estaba bien con tanta presión. Y ella estuvo orando para recibir guía del señor y decir, bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde puede encontrar...? Ella nunca quiso investigar mucho de las cosas que le inquietaban porque le daba miedo encontrar información que le perjudicara a su fe, ¿no? Pero estaba en un punto ya en que necesitaba tomar algún tipo de decisión. Y estuvo una semana orando y tal, y ese fin de semana fuimos a visitar a mi hija, que está a una y media más o menos de casa, a ver a nuestros nietos y tal. Eso fue en el año 2020 o 2021, creo que fue. Fue la pandemia, sí. Sí, en el 2021. Y curiosamente estamos en casa de mi hija y mi esposa ya había decidido, como ella era la que está más cerca, pues empezar a contarle ya sus inquietudes. Dice, mis hijas ya son adultas, yo ya voy a hablar con ella francamente y decirle lo que me pasa. Se pone a hablar con mi hija y resulta que mi hija estaba en ese momento también, ella hizo la misión, ella estaba leyendo un libro que le había pasado a una amiga suya, que es el fantasma de la poligamia, y ella resulta que también estaba empezando a experimentar una crisis de fe o de institución. Y va mi hija y le dice a mi esposa, mira, mamá, léete este libro. Y claro, le empezó a comentar algunas cosas del libro, de las cosas que ella estaba experimentando con lo que estaba leyendo, y mi esposa se quedó como diciendo, madre mía, vengo yo aquí a hablarle con ella de cómo me siento yo. Y resulta que ella está igual, y además me está dando información. Ella al principio, claro, tomó las cosas un poquito con prudencia, porque quería saber, bueno, este libro que tú me dejas, yo quiero saber quién lo ha escrito, qué bibliografía ha usado para argumentar lo que dice, el libro es un libro que... Exactamente, puede llegar a ser, tal vez. Exactamente, pero qué va a estar, la escritora es una mujer muy respetada, una escritora muy respetada, y además la bibliografía era muy grande, y además todo documento completo. Total, que ella empezó a dejar de asistir a la iglesia, un día habló conmigo y me dice, mira, Carlos, yo voy a dejar de ir a la capilla. Y me dijo, bueno, vale, está bien, no pasa nada. Empezó a contarme cosas, yo al principio, lógicamente, pues intentaba balancear, balancear, bueno, sí, José Enmí hacía esto, pero verás, también hizo muchas cosas buenas, hay que buscar también lo positivo, lo normal, ¿no? Porque a mí me estaba diciendo cosas que yo no sabía. Sí, estabas empezando a luchar. Claro, y cosas que yo no conocía. Yo llevo en la iglesia más de 40 años y yo no sabía esto, yo no sabía que José Enmí era polígamo. No sé si lo habéis leído ya por los ensayos y tal, pero yo no lo sabía realmente. O lo sabías, pero era una información muy superficial, sí, sí. Exacto. Que no, se evitaba profundizar, además, porque no es necesario para tu salvación, uno, eso sí. Tenemos tal cantidad de respuestas ya programadas para ciertas cosas, como esa, de esto no hace falta para tu salvación, no importa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ella me iba contando cosas, nosotros la ventaja que hemos tenido es que nos comunicamos muy bien. A veces en las conversaciones había puntos en los que decíamos, aquí estamos en un pequeño desacuerdo, pues aquí paramos, ¿no? Y nos respetábamos, ella, yo seguí yendo a la capilla y tal, ella nunca me dijo que no fuera y tal, sin problema. Sí me dijo ella, dice, mira, Carlos, yo los diemos no los quiero seguir pagando, yo prefiero ese dinero guardarlo para ayudar a gente que lo necesite, bien sea familia, bien sea amigos o cosas que podamos aportarlo para otros, para ayudar a otros de verdad. Digo, vale, sin problema, yo lo voy a seguir pagando, ¿está bien? Al poco tiempo me dijo, Carlos, yo también me gustaría que tu dinero no se vaya, porque es un dinero de la familia, que no se vaya. Entonces, al final, yo también iba avanzando en mi descubrimiento de cosas. Lo que pasó también es que, claro, cuando mi esposa empezó a contarme, yo al principio relacionaba con esa disonancia, con querer justificar, pero claro, llegó un punto en que decía, esto es demasiado. Se estrechaba el tiempo, claro, y no había... Exacto, esto no me cuadra, ¿no? Y claro, yo ya empecé a investigar por mi cuenta. Y claro, cuando yo empecé a investigar por mi cuenta, no solamente porque mi esposa se centró mucho en la poligamia, aunque ha sabido de otras cosas, pero ese fue su punto principal. Pero es que yo empecé a investigar de todo, de todas las cosas que tienen que ver con la Iglesia, de todos los temas que me llegaban al alcance de mi mano. Y claro, cuando empecé a investigar y a ver tanta documentación histórica, de diarios personales, de registros incluso de la Iglesia, de investigaciones de personas que hicieron investigaciones muy profundas sobre muchos temas, yo dije, uy, esto ya es demasiado. Ya huele a chamusquina, además. Exacto. Y entonces, mi reacción personal fue, bueno, yo tengo que replantearme las cosas porque yo vine a la Iglesia con motivos que para mí eran importantes. Yo básicamente estaba buscando el sentido de la vida, la encontré en la Iglesia, pero todo esto no es lo que yo aprendí, es muy diferente de lo que yo aprendí, yo necesito replantearme las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo intenté como en mi interior, es como si me desplacé al pasado, a la época en que yo conocí la Iglesia, es como cuando ves un cuadro, que ves un cuadro grande y estás viendo un punto y dices, necesito la perspectiva. Entonces, yo me fui para atrás y yo intenté poner en perspectiva mi vida en la Iglesia, mi experiencia de cuando la conocí, las cosas que he aprendido, las cosas que estoy descubriendo y buscar comprender qué es lo que ha pasado. Y una vez que empecé, yo ya no puedo parar, yo no pude parar. Claro, empecé a investigar, investigar, investigar y, claro, llegó un momento en que yo me di cuenta de que, bueno, esto no tiene nada que ver. O sea, la Iglesia te aporta tus cosas buenas, creo que casi siempre es a nivel local, con la experiencia que tenemos en nuestro programa, en la comunidad, exactamente. Pero a nivel de institución, esto no es para nada lo que yo enseñé incluso en la misión. Verás que yo no me arrepiento porque yo lo hice con sinceridad. Sí, sí, honesto. Yo estaba haciendo las cosas positivas en general. Claro, y yo hacía las cosas de buena fe con lo que yo pensaba en ese momento que era lo correcto. Y, claro, yo empecé a conocer muchas cosas y luego empecé a hacer conexiones. Y cuando empecé a hacer conexiones, las cosas se agravaron un poquito más. De hecho, me he apuntado aquí algunas cosas. Por ejemplo, el tema de la poligamia, una vez que mi esposa me iba contando y iba viendo, digo, vamos a ver. La poligamia, en principio, se dice en la iglesia que básicamente era para cuidar a las viudas y para multiplicar el pueblo en la tierra. Sí, la tierra. Eso es. Está la sección 132, en lo técnico menos, que realmente se recibió, no fue una revelación de un tirón, se recibió a trozos. Está explicado en la misma, en la aplicación de las escrituras, hay una parte, en la parte de historia, que se llama revelaciones en contexto, que ahí explica cada revelación de lo técnico menos, te explica el contexto histórico. Y allí, si no recuerdo mal, explica que esa sección, la 132, fue recibida en diferentes épocas y luego se compiló en una sola. A mí esa revelación, yo no la he leído prácticamente casi nunca porque me era difícil, porque parecía el expediente legal de un notario. O sea, a mí me aburría. Era un lenguaje muy técnico, ¿no? Y nunca me llenó. Pero claro, ahora me fijé un poquito más en ella y hay muchas contradicciones. En principio, yo no entiendo la poligamia, porque la poligamia se sigue practicando en la iglesia para después de esta vida, en el templo. Y yo no sé qué sentido tiene la poligamia después. Yo no sé si es que se cree que las mujeres en la eternidad también se quedan embarazadas. No lo entiendo. Me parece una atribución humana a ese concepto. Claro. No tiene sentido. Por lo tanto, la poligamia pensando en la procreación de espíritus no tiene sentido porque yo no creo que es la mujer que no me lo puede imaginar, que se queden embarazadas en la eternidad. No sé, es raro. Claro, sí. Pero luego, lo que son las formas, José M. empezó en la poligamia, creo que fue en el año 1832 o 1833, con Fanny... No me acuerdo del apellido. Ayer. Exactamente. A escondidas de Emma. De hecho, Emma los pilló. Olivero Cáder y supo de lo que había pasado y fue su motivo principal para no dejarse de la idea. Estaban en la transacción, sí. Exactamente. Y empezó una situación que iba en contra. O sea, ni pedía permiso a Emma para hacerlo, como dicen las escrituras en la revelación que él dio. Ni a ella le salió muy bien. Para nada. Para nada. Emma es curioso porque yo, cuando pienso en Emma es mí, la pobre, fíjate que ella siempre le dijo a sus hijos que su marido no hizo la poligamia, no ha practicado poligamia. Ella sabía ciencia cierta que sí. Y hay un registro, es que no me acuerdo, o sea, lo tengo para ir, tendría que buscarlo, pero hay solamente un registro, y es un registro en los documentos de la iglesia, en la que una... Era una autoridad o algo que fue a entrevistar a Emma años después de que José M. murió. Y en esa entrevista le preguntó acerca de cómo se sentía de su esposo, después de años que murió y tal. Y yo me daré la impresión de que fue un momento en el que Emma se quitó esa negación que tenía de los hechos de alguna forma y dijo, estas palabras, me acuerdo perfectamente, y están escritas. Le dijo, José M. era un polígamo y un adultero. Eso le dijo Emma. Es el único registro que hay, que ese registro está en un informe... La comunidad de Cristo, ¿no? No, en la iglesia nuestra, en la iglesia de Jesucristo. Exacto. Es que fue... Este hombre fue a informar a los... No sé si fue a los 12, a algunas autoridades generales de la iglesia, y ellos lo registraron. El hermano tal vino, o sea, nos dijo en este informe que Emma dijo esto, que José M. era un adultero y un polígamo. Y es el único registro que hay, que yo lo he leído, y tengo guardada por ahí la referencia, en el que se ha escuchado a Emma decir eso de su marido. Todo lo demás que se ha dicho eran negarlo. Bueno, hay cosas que ella hizo. Cuando ella fue llamada como presidenta de la Asociación de Socorro, ella hizo campaña en contra de la poligamia, siendo presidenta de la Asociación de Socorro. José M. no podía decir mucho porque la estaba ocultando, descaradamente. Y en un momento se ve que Emma le dijo una vez, como Sarcamos, no que lo tuviera intención de hacerlo, pero le dijo, bueno, pues si la poligamia tal, pues entonces yo también quiero practicar la poliandia. Yo quiero también tener algún otro esposo. Y como José M. le dijo, vale, tal... Y al final era una situación difícil para José M. porque él no podía abiertamente hablar de la poligamia, porque la negaba, aunque la practicaba. Sí, socialmente iba a ser, bueno, de hecho, lo que fue. Exactamente. Y su esposa, pues la estaba promoviendo en contra de ella, ¿no? Con la Sociedad de Socorro. Y, en fin, el casarse con menores, el casarse con mujeres casadas, el mandar a casarse con mujeres que estaban sus esposos sirviendo como misioneros, mil excusas. Pero hay algunas cosas que son para mí muy graves, que es el chantaje. O sea, yo cuando me enteré de que José M. por ejemplo, a Heber C. Kimball, que él se quería casar con la esposa de Heber C. Kimball, Heber C. Kimball le dijo, mira, no. Bueno, pues me caso con tu hija. Y si me caso con tu hija, os prometo que vais a tener la salvación de toda vuestra familia, la eternidad. Yo cuando me enteré de eso digo, esto es un chantaje. Pero ¿quién tiene la autoridad para decir eso? Y, además, ¿qué sentido tiene si cada uno se supone que tenemos que hacer los méritos propios de nuestra propia salvación? Eso es un chantaje puro y duro. Luego descubrí, además, que esa forma de actuar José M. la comenzó antes. De la poligamia. En el relato del libro de Mormón, en la historia original que él contó a otros que saben cómo pasó, hay una parte, luego si quieres hablo un poquito más de ello, pero hay una parte que es cuando José M. antes de obtener las planchas, ya estaba cerca del tiempo, le dijo a Emma que el ángel le dijo que para poder obtener las planchas, Emma tenía que casarse con él. O sea, que yo creo que ahí es donde empezó esa actitud de chantaje hacia conseguir la... Y además que fue al padre, bueno, y al padre no le gustaba nada, sí. De hecho, él se fugó con Emma M. porque el padre no quería a José M. para nada, se fugó de la casa, o sea, llevó de la casa de su padre y se casaron, que el padre lógicamente se... Porque el padre ya se olía a lo de las estafas también, lo de la piedra, y bueno, tenía un historial... Tuvo un juicio y fue acusado de... Ese marido para una hija no es precisamente lo que un padre... Y el padre de Emma M. era un hombre que tenía muy buena reputación, era un hombre que tenía una buena posición, un hombre muy respetado, entonces su ética no coincidía con lo que veía en José M. Pues tú fíjate en describiendo esas cosas de que tú escuchas a los apóstoles, al profeta, hablar de José M. como lo alaban, y tú te enteras de estas cosas y dices, madre mía, pero... Esto que es lo que es, esto es terrible. Una implicación, sí. Empezó a hacer más conexiones, por ejemplo, el tema de los masones. Ah, sí. Pero es que las implicaciones son, cuando te pones a investigar, dices, madre mía, resulta que en la época, en los años 1800... La época que coincidía con el tema de las planchas, 1827, por ahí, hubo el caso Morgan, que se llama, que fue un señor que era mason, no llegó un grado muy avanzado, pero él empezó a escribir las cosas secretas de los masones, y de hecho su libro existe hoy día. Sí. Y los masones, lógicamente, se enfadaron con eso, en su logia se enfadaron con eso, y esto apareció muerto en el río, el río que lleva las cataratas, creo que se llama también río Niágara, que lleva las cataratas del Niágara. Su cuerpo fue encontrado muerto en el río, y socialmente se pensó que fueron los masones, creo que no había pruebas, pero pensaban que eran los masones que lo habían matado por causa de lo que estaba haciendo, de sacando a luz... Revelar. Todos los masones, exactamente. Y resulta que socialmente hubo muchas noticias, a nivel social la gente empezó a hablar mal de los masones, a rechazarlo, porque decían que es una combinación secreta, o una manda secreta que asesina, y fue un momento de mucha evolución social en contra de los masones. Ahora, esto se piensa, no se puede demostrar, pero se piensa que José Smith sacó de los masones la idea de las combinaciones secretas que aparecen en el libro de Mormón, que están compuestas de juramentos, de palabras claves, de castigos, de lealtad y felicidad entre unos y otros, de encubrir delitos y cosas así para protegerse. Entonces, yo he leído informes de investigación, de investigadores que describen cómo funcionaban los masones y cómo funcionaban las combinaciones secretas. Y es exactamente igual. Increíble. Entonces, no es una cosa que se demuestre, pero se piensa que lo sacó de ahí. Pero es que lo peor es que con el tiempo, pasan los años, y en la década de los 40, del siglo XVIII, del siglo XIX, pues José Smith se hace mason. O sea, aquello que se piensa que usó para inspirarse en las combinaciones secretas, ahora lo usa para hacerlo parte de su vida. Jairo Nesmith era mason anteriormente, el padre también, y muchos otros que estaban alrededor suyo eran masones. Crearon una logia, la logia de Nabú, y resulta que empiezan a meter miembros en la logia que la logia principal del estado de Illinois estaba muy molesta con ellos porque crecieron muy rápido. Pensaban que estaban saltándose a la torera a todo lo que son los requisitos para que entraran candidatos nuevos. Y aquello empieza a crecer. Se hizo la logia más grande de Illinois. O sea, la logia de Nabú tenía más miembros que el resto de las logias de Illinois juntas porque creció muchísimo. Y también se ofendieron mucho con él porque vieron que estaba empezando. Primero que ellos, las normas las hacían a su manera. Y luego vieron que empezaban a imitar los ritos y a traspasarlos al templo. Y eso molestó mucho a los masones. De hecho, en Utah, cuando ya estaban los miembros de la iglesia en Utah y ya se empezaron con el tiempo, empezaron a llegar gente y crearon logias en Utah, durante unos años estuvo prohibido que los miembros de la iglesia formaran parte de las logias masonicas en Utah. Eso pasó hace mucho tiempo. Y claro, cuando tú hoy día escuchas a alguna autoridad de la iglesia hablar de los masones, te dices, bueno, sí hay algunas semejanzas en algunas cosas que no tienen importancia y tal. Pero mira, yo he estado leyendo en informes muy específicos cómo son los ritos masonicos, cómo los describen y cómo son los ritos del templo. Y es que son casi, casi idénticos. Evidentemente se cambiaron cosas porque sería demasiado descarado hacer una invitación exacta. Pero es que básicamente es lo mismo, los signos, las señas, los juramentos. Y aparte, cuando uno va al templo, hace convenios, pero la parte de guardar secreto y la parte a la que se refieren los castigos no era revelar los convenios, era revelar las señas y los signos. Ese es el objetivo del castigo. No que tú digas, has hecho convenios con Dios de la ley de castidad, de la ley de consagración, de la obediencia. No, no. Si tú revelas las señas y los signos, eso es lo que tiene el castigo. Que es lo mismo tanto con los masones como con, en el templo era antiguamente que se quitó, pero verás que era la, durante muchos años fue la ceremonia normal. Y además, los masones, yo hace un tiempo escuché a un miembro de la iglesia argentino que él es maestro mason, es activo en la iglesia. Escuché una entrevista que le hicieron que duraba tres horas en la que él explicaba mucho en cuanto a los masones. Evidentemente no habló de los ritos, pero se habló de su origen, de mucha de su filosofía, de su objetivo, de su propósito, por qué los masones se crearon y tal. Lo que pasa es que él decía que, lo que dicen en la iglesia, que José Smith, digamos que rescató las ordenanzas que los masones habían distorsionado históricamente, aunque no hay ninguna evidencia de ningún tipo de que la masonería venga de la época de Salomón, no hay ningún tipo de evidencia. Pero claro, por revelación, José Smith dijo que los ritos masonicos eran una distorsión de los ritos originales del templo. Claro, como lo dijo José Smith por revelación, pues acepta. Pero yo escuché a este hombre y claro, el objetivo de los masones es una hermandad humana. Es decir, ellos se protegen a sí mismos para poder estar, cuidarse unos a otros en este tiempo, en el tiempo de ellos especialmente, aproximadamente a partir del siglo XVII es cuando se piensa que se creó realmente la masonería como esa. Era una hermandad de protección entre ellos, de apoyarse entre ellos, de cuidarse y tal. Pero para ellos es algo de esta vida, no es algo de la eternidad. Cuando yo empecé a ver la aplicación en la iglesia, digo, ¿y entonces qué pasa? O sea, que nosotros para poder entrar a la presencia de Dios tenemos que pasar por unos ángeles guardianes, que haya algún tipo de muro, algún tipo de muralla protectora, como en un castillo para entrar al cielo y dar señas y signos, porque ¿quién va a engañar a Dios para entrar si no da esas señas y signos? O sea, Dios no es omnisapiente o todopoderoso. O sea, dije, esto no tiene, esto es todo su mano. No tiene sentido en la eternidad. Y hoy día, la verdad es que yo lo siento, si me escucha algún miembro del legislativo sonará muy fuerte, pero a lo mejor ya he dicho cosas que suenan fuertes para ellos seguramente. Pero es que el ir al templo hoy día, yo ya lo veo como ir al templo a hacer ritos que son semejantes a las combinaciones secretas que se describen en el libro de Mormón y son ritos masónicos. Y no tienen, o sea, yo lo comparo con el evangelio de Jesucristo, con él que se mezclaba con la gente, él no rechazaba a nadie, él no podía exigencias para poder estar cerca de él, él procuraba ayudar a cada cual con lo que necesitaba, bien sea una necesidad espiritual, una necesidad física, lo que fuera. Pero no, la iglesia te pone ciertos requisitos para poder llegar, incluidos estos ritos. Y claro, yo sé que... Decía Jorge, un entrevistado también, Jorge, el andaluz, que no entraría ni Jesucristo. Con las exigencias es que no entra ni él. Exactamente. Y de hecho, yo lo que veo es que, aplicándole en la actualidad, los convenios del templo, si te das cuenta, no sé si estás escuchando de vez en cuando a los líderes ahora, pero el tema de... el presidente Nelson hace unos años empezó a hablar de la seta de los convenios y está constantemente hablando a los miembros de la seta de los convenios, lógicamente los convenios que hacemos en el templo. Y la seta de los convenios, mantenerse firmes en la seta de los convenios, papapá. Y claro, es una manera de someter a los miembros de la iglesia a permanecer fieles y a estar dispuestos a dar todo lo que tienen, que es lo que se permite tener el templo porque está hecho con convenios sagrados para los miembros de la iglesia que tienen que ver con su salvación eterna. Claro, tú fíjate en la presión que recibimos cuando estamos en ese tipo de situación en la que si tú piensas un poco diferente o empiezas a ser un poco crítico, lo que te viene enseguida es culpabilidad y miedo, ¿entiendes? Entonces, para mí ahora mismo es una manera de poder, aunque soy un elfeo, pero es una manera de controlar a los miembros de la iglesia. Yo lo siento mucho, pero esa es la... Exactamente. Y luego otras cosas, claro, para mí el estar en la iglesia tiene sentido porque yo, fíjate, María, ojalá, ojalá la historia que yo conocía al principio hubiera sido verdad porque yo lo pienso y digo, mira, que realmente José Emilio hubiera visto al padre y al hijo, que se hubiera restaurado la iglesia, que hubiera profetas vivientes que hablaran con Dios. Yo pienso, ojalá fuera cierto porque sería estupendo tener esa vía de comunicación con Dios, pero también pienso, seguramente, si eso realmente fuera, ojalá que hubiera sido cierto, también la iglesia sería muy diferente. Sí. Porque la iglesia que tenemos hoy día... Porque lo que pone en práctica ahora de esas enseñanzas es algo totalmente distorsionado, monetizado. Exacto. Hay una mezcla de hablar de Jesucristo pero mantener todas las tradiciones y todas las estrategias o como lo queramos llamar que la iglesia tiene para controlar nuestra vida, ¿no? Y el control es muy grande. Entonces, fíjate, el llegar a saber... Para mí ahora mismo la iglesia empezó realmente con... Fue el resultado de un joven que era un buscador de tesoros que nunca encontró un tesoro pero era un buscador de tesoro que usaba una piedra que era de su vecino que la encontró su vecino que cuando la vio José Mí le dijo oye, déjamela porque parece una piedra especial. Se la prestó a José Mí y Jairun durante... Bueno, el tiempo que la quisieran tener con la condición de que se la devolvieran cuando se la pidiera. Dos años después él fue a pedírsela para mostrársela a un amigo suyo que venía de visita y cuando este hombre fue... No me acuerdo del nombre que tenía. Cuando fue a pedírsela Jairun le dijo no, la piedra no se va de aquí. La piedra la sentimos mucho pero la piedra no se va. Realmente ellos se le robaron, se apropiaron de la piedra sin permiso de él. Esa es la piedra que José Mí usó para, dice él, para traducir el libro de Mormón incluso sin tener las planchas a su lado porque mucha parte del trabajo que hizo con la traducción las planchas estaban en otro sitio. Que uno piensa, bueno, entonces, ¿para qué tanto lío para encontrar las planchas? Al final, te bastaba con la piedra. Y tú mismo que pintan aquí en toda esta ecuación. Y claro, y te das cuenta de que ahí donde empezó las cosas a José Mí le salieron muy bien. Él no estuvo solo, él tuvo apoyo Sidney Rigdon, por ejemplo, cuando se unió a la iglesia, que se unió con toda su congregación, él era un clérigo y él tenía mucho conocimiento y muchas de las doctrinas de la iglesia se piensan que vienen de Sidney Rigdon realmente, no de José Mí. Y luego te das cuenta de que dices, ¿por qué digo que es el centro de lo que ha pasado? Porque resulta que, luego me entero de que la primera visión no hay ningún tipo de registro, de comentario de ningún tipo hasta que él escribió su versión en el año 1838 o por ahí más o menos, que es la que hoy día tenemos como versión oficial histórica. Y resulta que ni los críticos, ni los miembros de la iglesia, ni los líderes de la iglesia, ni José Mí, desde el año 1820 hasta ese año que eran casi 40 años, nadie, nadie hablaba de eso. Lo menciona en ningún sitio. Y le dice, bueno, ¿por qué? Los apoloquistas dicen que eso fue una experiencia muy personal y que la... ¿Cómo va a ser una experiencia tan personal? Claro, y no tiene fecha, es fecha indeterminada. Exactamente. Y el objetivo se supone que era que ibas a restaurar la iglesia otra vez, Como que no tiene importancia. Claro. El primer registro que se escribió realmente fue en el año 32, me parece que fue él en su diario personal, que ese diario personal se escabulló con cosas entre las que tenía la iglesia, documentos, que viajaron a Utah con los pioneros y al cabo de los años Joseph Fielden en mí, cuando era historiador, lo encuentra y lo que hace es arrancar las hojas y meterlas en una caja fuerte, él o alguien de su oficina, pero el caso es que estaban allí guardadas en la oficina de la historia de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué me guardas la versión de José Mí en su diario? Porque evidentemente era distinta en algunas cosas fundamentales a la que escribió él. Luego se descubre, creo que fue mediante algún colaborador de la historia, al final el caso es que llegan los Tanners y los Tanners la publican. Y luego aparte se descubren que hay dos versiones más de primera mano, digamos así, mencionadas por José Mí más otras cuantas de segunda mano. Pero claro, hay muchas diferencias. Y tú dices, bueno, es que realmente la primera visión se sabe de ella muchos años después de que ocurriera y ya años después de que la iglesia estuviera restaurada. Y además, la primera visión como parte tan importante en la iglesia empezó a usarse a partir de la década de 1880 o 90 más o menos, que fue cuando la iglesia empezó a buscar, a darle un sentido fundamental en el testimonio de los miembros de la iglesia. Pero durante 70 años la primera visión fue un tema que se mencionaba pero no fue tan importante como ahora. Claro, tú dices, pero si yo estaba enseñando que la primera visión fue el comienzo de todo. Claro, sí, sí. De hecho, está en las primeras lecciones. Es que es lo indispensable saber para la iglesia. Pero ya lo dejaron en una mañana de primavera y ya está. Y ya está. No coincide en el tema de la agitación social que se dice que había y no coincide. Esa estaba años después. Hay información muy precisa con registros de otras iglesias, con periódicos, o sea, que se sabe perfectamente. Y al final dice, mira, es que la historia que yo conocía es que es como un iceberg. La historia que se nos contó está por encima pero debajo hay un mazacote enorme de información y de hechos que no tienen nada que ver. Ya dice, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Claro, al principio es, y tú lo sabes y todo lo que hemos pasado por aquí lo sabemos, es muy duro porque todo ese arraigo que tienes con la iglesia lo tienes que ir soltando. Es devastador. Y duele, duele, yo he tenido la gran fortuna que mi esposa... Lo que se crea en tantos años además, sí, sí, es un vínculo muy fuerte porque poca tantas partes de tu vida por no decir todo. Realmente es todo. Y muchos dicen, no, es que una cosa es mi vida en la iglesia y otra mi vida personal, pero ¿qué más personal hay que ser miembro de la iglesia? que entra en todo, en tu alimentación, en tu sexualidad, en tu bolsillo, en todo. Exacto. En todo. En todo. Tus metas personales. Más personal que eso, dicen, no quiero hablar de mi vida personal, pero ¿qué hay más personal? Claro, es cierto. Y hay más personal. Cuando se va rompiendo es muy doloroso, es muy doloroso. Por eso a mí me molesta cuando dicen, los mismos de la iglesia cuando se van es porque quieren cometer pecados o porque son ofendidos por fulanico, que habrá casos así, o porque han perdido la fe. Digo, madre mía, si es que no tienen ni idea de lo que esto supone. Una cosa es cierta es que no todos se van por la misma razón. Claro. Todos se van por distintas causas, sí. Unos por enterarse de la verdad de la iglesia y dentro de esas verdad hay muchas ramas. Unos se van por la poligamia, otros se van por el ritmo, otros se van por la piedra en el sombrero, otros se van por X, sí. Y al final, yo creo que casi todos, casi todos al final vamos buscando más porque claro, nos sorprende lo que pasa, nos crea un show y vamos buscando y entonces empezamos a unir las cosas. Sí, y todo, claro, claro. Y hay otros creyentes acérrimos que no han averiguado nada que se creen la versión fiel pero sufren abusos muy terribles. Que el otro pasa, la realidad de la iglesia pasa a un segundo plano porque ellos están viviendo infiernos personales que no tienen tiempo o ganas para pensar en otra cosa más que en el calvario que están viviendo. Exactamente. Y es difícil después de haber dejado la iglesia se enteran de estas verdades, ¿no? Entonces, la salida de la iglesia siento que tiene muchas vías. Muchas, muchas. Sí, Es cada experiencia personal. Es como tubos, ¿no? Que se ramifican y va saliendo ahí. Yo creo que lo que tenemos todos en común es el dolor que se siente porque, o sea, a mí no me pueden decir tú es que has perdido la fe como algunos me han dicho. Digo, mira, en la iglesia esto es una experiencia muy dolorosa, ¿eh? Yo esto no se lo deseo a nadie, pero al mismo tiempo la realidad es la realidad. Yo cuando me bautizé en la iglesia buscaba cierta verdad. Yo no me puedo, yo no puedo evitar si yo encuentro indicios de ciertas cosas que parecen ser en verdad, yo no me puedo quedar parado cuando esas cosas van a afectar al fundamento de mi vida. Yo tengo que investigar y yo me gustaría, por si los miembros que estén activos escuchan esto, hay una cosa importante. Yo cuando estaba en la misión enseñaba para explicar el libro de Mormón, vamos, lo hacíamos mucho misioneros, que usaba el ejemplo de los dos puntos. Decíamos, mira, un punto es como la Biblia es un punto, que si estás solo tú puedes trazar líneas en cualquier dirección, realmente es infinita las direcciones que pueden tomar. Pero el libro de Mormón al poner dos líneas, solamente hay una, dos puntos, perdón, solamente hay una línea que podemos trazar. Entonces, por eso es importante que haya dos testigos, ¿vale? Y es una explicación que es muy coherente, ¿verdad? De hecho, es la filosofía de la iglesia, por boca de dos testigos se decide todo asunto. Entonces, el tema del testimonio, hay una, es que me duele porque hay una, un enfoque tan cerrado en basarse solamente en las emociones, cuando las emociones son muy complejas. O sea, yo hay días que me levanto y me siento raro y no tengo ni idea de por qué, pero a lo mejor es por lo que he soñado, a lo mejor porque me duele la cabeza, yo qué sé, pero me siento raro. O uno está cansado y sus emociones cambian, te vuelves más a disco, más, reaccionas más antipático, o a lo mejor alguien te dice algo y te alegra el día y tus emociones cambian. Las emociones son muy difíciles de controlar. De controlar, claro, son muchos factores, muchas sustancias que generan nuestro cerebro, muchas conexiones, muchas sinapsis, exacto, dopamina, adrenalina, cortisol, claro, puede ser que nos falten hormonas en ese momento, estén desequilibradas y estemos deprimidos y no es que nos pase nada, es que nuestro cerebro tiene carencia de ciertas hormonas que necesitamos, eso pasa mucho con la menopausia en las mujeres, por cierto. Y claro, yo digo, mira, las emociones son muy difíciles también de comprender, esa tal vez sea la clave, llegar a comprender las emociones. Basar un testimonio y tener certezas tan severas como se tienen en la iglesia de las cosas, solamente basadas en las emociones es un solo punto en el que las líneas pasan en todas direcciones. Entonces necesitamos otro punto para equilibrar esto. Entonces yo pensando en toda esta experiencia de estos últimos meses, para mí Jesucristo es el ejemplo de cuál es el otro punto. Yo cuando pienso en Jesucristo, él es una persona que estuvo toda su vida dando evidencias de quién era. Él se pasó la vida haciendo sanaciones a enfermos, haciendo sanaciones espirituales, dando esperanza a la gente, arrimándose a los que tenían problemas, a los que eran pecadores para darles consuelo, para darles perdón. Y un caso muy gráfico es cuando Jesucristo se aparece a los apóstoles según las escrituras del Nuevo Testamento una vez que resucita, lo hace para darles evidencia de que había resucitado. Tomás en ese momento no estaba con ellos. Entonces Jesucristo se marchó y luego Tomás llega al aposento donde estaban los apóstoles y ellos le cuentan mira ha venido Salvador, se ha mostrado y nos ha mostrado sus marcas en las manos, en los pies, en el costado y Tomás que tiene la fama de Inquiuduro, ¿no? Sí. Pues yo no, si no lo veo no lo creo. El dicho viene ya desde allí, si no lo veo no lo creo. Pues luego después, un tiempo después, Jesucristo se le apareció a Tomás y se le mostró. Y si es verdad que le dijo bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hay mucha gente que se agarra a ese dicho como para decir ves hay que tener fe. Claro, es que Tomás era un apóstol, Tomás no era el vecino de al lado, era un hombre que había vivido con Jesucristo un tiempo, unos años. Entonces él se esperaba un poquito más de él, ¿no? Entonces le dijo Tomás, vamos a ver que tú ya estás conmigo un poquito de por favor, ¿no? Sí, sí. Pero todavía él se le mostró. Él todavía le dio la evidencia. Entonces para mí Jesucristo es un ejemplo de evidencia. Entonces este patrón que tiene la iglesia de conducta de decir lo que importa es lo que sientas, lo demás no importa, es que es una locura. Claro, ¿qué es lo que pasa? La iglesia al principio, al principio cuando se restauró, vivía con la esperanza de que más adelante se descubrirían todos los restos arqueológicos de las manitas cinecitas, y sería una maravilla. Fíjate lo maravilloso que hubiera sido. Yo a veces digo, mira, por lo menos podíamos ir a visitar la caja de piedra en el Cerro de Gubora. Es que ni eso. No, 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 es que... Ni eso. Dicen que una una riada, o sea, una lluvia muy fuerte hizo un corrimiento de tierra y desapareció. Después de haber estado ahí un siglo, por favor. Y que lo hayan enterrado todo, sí, pero sin embargo los restos arqueológicos de la Biblia se siguen encontrando y eso que no ha sido supuestamente tan antiguo, cero, se ha borrado, pero de la tierra. No hay nada y es la costumbre de... Claro, cuando las evidencias ya empezaron, cuando ya empezaron los egiptólogos a comprender después de la piedra de Rosetta lo que es el lenguaje egipcio, la costumbre, cuando los arqueólogos empezaron a investigar, hubo un arqueólogo que no me acuerdo el nombre que él dedicó, no sé si fueron 20, 30 o 40 años de investigación financiada por la iglesia que al final el hombre no encontró nada. Sí, exactamente, no encontró nada. Después de décadas buscando no encontró nada. Entonces la iglesia como no tiene evidencia, no tiene más remedio, que establecer una base que él la muestra como la base firme que es el sentimiento. Pero claro, el sentimiento es muy susceptible. Y la prueba más evidente son las... el libro de Abraham. O sea, y a mí me resulta hasta molesto que en el ensayo que hay en la explicación de las escrituras que hable del libro de Abraham, la iglesia reconoce, porque ya es que no puede decir que no, reconoce que los pergaminos no tienen nada que ver con Abraham, que eran pergaminos de un ritual de la muerte de una persona. Las respiraciones, sí. Exactamente, lo típico de su época, ¿no? Pero eso fue un detonante para que José Smith pudiera recibir revelación, para poder escribir... Si me lleváis diciendo más de un siglo que José Smith tradujo el libro de Abraham directamente de los pergaminos, que eran pergaminos escritos por Abraham. Me lleváis diciendo un siglo, literalmente, que fue así y ahora de repente porque se ve que no, ahora resulta que eso fue un detonante para que recibí inspiración. Parece que os estáis burlando de mí. Mira, dime que te has equivocado porque yo no espero a perfección de nadie, que ha sido un error y quedamos muy bien, pero que me lo quieras justificar así, por favor. Y eso se aplica a un montón de cosas. Sí. Es que podríamos hablar ahora. Y además, hablando de emociones, también, claro, solo valen las emociones positivas. Las emociones que te demuestran algo afirmativo, sí. Porque si tus emociones te dicen que es o no, pues no, no son válidas esas emociones. ¿Tú conoces a Faustino? ¿Eh? ¿Tú conoces a Faustino? ¿A ti te suena a Faustino López? Sí. Sí. Yo aprendí una cosa de él que me encantó. La aprendí, yo creo que era cuando yo, no sé si estaba como a este seminario, el caso es que en una reunión con él, él dijo una frase muy corta que a mí me ha servido muchísimo. Él dijo, información es igual a inspiración. A mí esa frase de él me ha ayudado muchísimo porque yo entendí que la revelación está condicionada mucho a la información. Entonces, claro, las emociones que yo tenga de algo, o bueno, la escritura que está dando, algunas cosas buenas hay en la iglesia. La escritura en la... Bueno, que a él sí. Tiene que tener bueno. La escritura en que le dice el Señor, la revelación, a Olivero Caderi, que cuando él quiere traducir las partes, le dice, tú no has entendido, primero tienes que, tú has pensado en pedirme, pero primero tienes que meditarla en tu mente y luego tienes que preguntarme si está bien o no. Y esa es una fórmula que realmente es muy sensata porque te dice, primero tienes que usar tu capacidad. Tú busca, medita, reflexiona, infórmate y cuando tengas tu decisión tomada, me dice, Señor, ¿esta decisión está bien? Eso es lo que yo hacía en mis llamamientos. Por eso siempre me ayudo muchísimo lo de Faustino. Claro, cuando tú dejas todos los sentimientos y echas a un lado la información, ¿eso cómo va a ser inspiración? Si la información me está diciendo que no hay evidencia del libro de Mormón, que los pregaminos de Abraham no son tales, que José me hizo todo en contra, fue adúltero. Lo siento, pero es que fue así. Adúltero y cosas peores. Yo sé que suena muy fuerte, pero cuando tú los hechos documentados, la información, te está diciendo que eso, tú tienes que buscar inspiración en base a lo que sabes. Yo busqué inspiración cuando vine a la iglesia en base a lo que me dijeron, que al final no era tan verdad, pero es lo que yo usé. Ahora yo tengo otra información que yo la puedo verificar de muchas fuentes diferentes que todas coinciden. Yo tengo que usar mi capacidad intelectual para buscar inspiración. Y a mí cuando me preguntan lo mismo de la iglesia, ¿tú cómo estás? O me preguntaban, ¿cómo está tu esposa cuando le viene a la iglesia? Ella está estupendamente. Yo a mi esposa, mira María, mi esposa, yo se lo he dicho ya muchas veces, me encanta que ella tiene una paz interior y una tranquilidad que nunca yo jamás le he visto. Y eso a mí me encanta, porque está en paz y ella sigue creyendo en Dios y sigue siendo como era, ya no ha cambiado, ya sigue siendo la misma mujer que es, que era. Solamente que ella ha descubierto cosas, pero que su vida es la misma y es una mujer mejor, es más comprensiva. En su trabajo cuando está con los alumnos, que es un desafío muy grande, ella no los juzga, intenta comprenderlos, intenta acercarse a ellos para que en vez de ser una maestra que imponga las cosas, para que ellos se puedan sentir cómodos, para que ellos puedan aprender mejor. Entonces, ella como persona, el liberarse, es una pena, pero el liberarse de toda la presión que la Iglesia ejercia sobre ella le ha traído paz en su vida. Sí, sí, después del golpe, después de la etapa de la ira, ¿la has pasado? Sí, me viene de vez en cuando. Sí, vuelve, ¿no? Cada que te enteras de algo nuevo. Sí, se mezclan de vez en cuando. Cuando uno va descubriendo cositas, yo lo que pasa es que yo no quiero, no me gusta tomar decisiones estando bajo esa influencia, entonces yo procuro calmarme y procuro razonar y buscar sentido. O sea, y es que para mí el Señor, yo el Evangelio le veo mucho sentido. Y de hecho yo, a mí me gusta mucho la ciencia. Una de las cosas que han fortalecido mi fe en Dios es la ciencia, son las experiencias cercanas a la muerte, que he investigado también un poquito sobre el tema, hay mucha investigación seria sobre el tema. Y yo cuando empecé a descubrir que toda la, hay una, la psicología positiva, hay un, lo llaman el, con el gran maestro o el creador de la psicología positiva que es Martin Seligman, eso no me llamo yo, es un profesor de universidad en Pensilvania, creo que es. Y él, él tiene escritos y muchos informes sobre eso. ¿De la independencia aprendida? No, él está hablando, ellos estudian mucho lo que es la felicidad, que la felicidad en sí es compleja. de hecho dicen, se ha abusado mucho de la palabra felicidad, pero intenta, ellos dicen, si tú, si quieres entender algo es mejor que procures descomponerlo en parte para poder comprenderlo y luego la juntas y comprendes mejor el resultado, ¿no? Y me llama la atención que hay muchos experimentos que se han hecho y resulta que las hormonas que tienen que ver con la felicidad, las endorfinas, la, la citocina, todas estas hormonas que tienen que ver se activan en nuestro cerebro cuando hacemos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando somos agradecidos, cuando somos compasivos, cuando somos altruistas, cuando estamos sirviendo a otros, cuando somos honestos, o sea, hay una serie de atributos que activan las hormonas que nos dan bienestar en nuestra vida, en nuestro cerebro. Y claro, yo dije, es que esto para mí es una confirmación de que los principios del Evangelio son correctos, es que nuestro diseño, como en nuestro cerebro, está diseñado para que nuestro bienestar aumente cuando hacemos esta serie de cosas que para mí eso es el Evangelio. Son atributos que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida. Claro, para mí la ciencia y el Evangelio, no la religión, que es diferente. No, no, no. No, no. La iglesia y el Evangelio se apoyan uno a otro. Porque es el mismo objetivo, es el mismo diseño. Y en fin, otras cosas, ¿no? Pero a mí la ciencia me ha ayudado a aumentar mi creencia en Dios. y hay una cosa, en las experiencias cercanas a la muerte hay algunas cosas que son coincidentes en todos los casos prácticamente y una de ellas es que las personas que tienen una ECM, esto lo dicen todos prácticamente, cuando vuelven ellos no quieren pertenecer a ninguna religión. La religión, porque la religión después de esa experiencia la ven como algo creado por los hombres para, yo qué sé, los objetivos pueden ser diferentes para obtener poder o tener riqueza o tener relaciones sexuales, yo qué sé. Pero la religión es cosa de hombres. La cercanía a Dios o a ese ser inteligente, como se le quiera llamar, es algo personal. No son las religiones las que te lo dan, es algo personal, ¿no? Y son cosas curiosas que a mí me han ayudado a centrarme en esa creencia personal acerca de Dios y entender la diferencia en qué hay con la iglesia, con la religión. Sí, yo digo, si le viene bien para tu vida, vamos, si puedes aplicar de forma positiva a tu vida y te ayuda a seguir adelante, pues no tengo... Pero con la actitud... Con la actitud, sí. Sí, pero mi actitud es abierta, o sea, yo quiero aprender de todas las fuentes que pueda aprender y yo no quiero ya tener certezas, yo tengo creencias y mis creencias... Sí, las hemos tenido y estabas... No, no, yo no quiero más. Yo quiero creer y quiero aprender y mis creencias se irán modelando y irán avanzando por el otro y uno para otro según con lo que yo vaya aprendiendo y soy consciente de ello y soy consciente de que tendré que cambiar con el tiempo, igual que he cambiado hasta ahora con lo que he ido aprendiendo en la vida y yo creo que así es como tenemos que ser, abiertos al cambio. Porque es un constante aprendizaje. Exacto, exacto. Hasta el último día no paras de aprender cosas. Exacto. Y no sé, más o menos, se podría hablar de muchísimas cosas más pero no sé si tienes una pregunta más o algo. Sí, ¿qué percepción tienes de los miembros digamos de tu entorno cercano que han quedado en la iglesia y la relación y también aparte de tu entorno cercano en redes sociales que interactuamos ahora, el que no interactúa en redes sociales como ahora por ejemplo en YouTube o Facebook o distintas plataformas percepción tienes de cómo te ven aparte de lo del... Porque a ellos también les debe chocar, ¿no? Un pretexto es que nos hemos ido por querer pecar, por, bueno, llevar una vida de libertinaje y todo eso, pero cuando te conocen y ven que no eres nada de eso que se dice, no sé cómo lo ves tú. Sí, pero yo la relación, yo he seguido yendo a la iglesia periódicamente, a lo mejor una vez cada dos meses, una vez al mes, depende. Ahora me he tomado un descanso más... Me lo voy a tomar más largo porque la última vez que fui... Yo soy una persona que soy muy impulsivo, yo no soy muy diplomático a veces, ¿no? Mi mujer me riñe, tiene que ser más diplomático, pero me cuesta mucho porque... Es que cuando estoy escuchando testimonios o discursos o clases, claro, a mí me... Sí, sí, te duele la clase. Me duele porque yo entiendo lo que hay detrás, ¿no? Cuando escucho las respuestas estas que están ya todas... En la iglesia se nos dan las preguntas y las respuestas ya. Se nos ha dado todo hecho. Es todo escrito, sí, masticado. No hay que pensar. Entonces, claro, yo a veces, la última vez que estuve era la clase de sacerdocio y yo estuve y hice algunos comentarios que luego me di cuenta de que a lo mejor no eran los más adecuados porque había investigado de decir eso, pero yo... Estaban hablando de la humildad y yo comenté que la humildad es una cosa que tenemos que practicar las personas y también la iglesia. Y comenté el caso, por ejemplo, de que siempre se ha enseñado que los lamanitas son los descendientes de... O sea, perdón, los nativos son los descendientes de los lamanitas, todos los nativos de América. América del norte, sur y centro, todos. Ahora, con los estudios de ADN que hay en los cuales no se encuentran ningún tipo de señal que venga de los hebreos sino que todos son básicamente de Asia. Pues claro, ahora la iglesia dice, el presidente Nelson, hace poco lo he escuchado un discurso de él, que era una pequeña fracción de los habitantes que había. Y yo, claro, la iglesia dice eso que me parece bien pero es que no muestra signos de arrepentimiento, no dice estábamos equivocados. Ayer decía esto, hoy dices lo contrario y aquí no ha pasado nada. Y comenté ese tema y también comenté, te digo, y otro ejemplo de la falta de humildad es cuando el presidente Quimbal recibió la inspiración para el tema del sacerdocio de los negros. Eso es un tema muy delicado y yo lo saqué ayer en la clase. ¡Uy, madre mía! ¡Qué audaz! Pero no me di cuenta. Claro, te salió natural, sí. Exacto. Dije, mira, el él de Maconky escribió palabras muy duras. O sea, él decía que los negros iban a recibir el sacerdocio cuando todo el resto de la humanidad lo hubiera recibido aunque fuera al final del milenio. Y, bueno, él y otros también antiguamente dijeron, cosas muy drásticas, muy duras. Ahora, de repente, el presidente Quimbal hace esa declaración oficial, ya todos reciben el sacerdocio y el de Maconky lo que comentó fue, bueno, olvidaros de lo que he dicho y ahora hacer caso a lo que dice el presidente Quimbal. Yo dije en la clase, claro, ¿cómo puedo confiar en un apóstol así? Es que me decía negro y ahora es blanco y dice, ah, lo que yo dije no importa. Entonces, ¿cuándo me puedo fiar de ti? ¿Cuándo me puedo fiar de lo que dice una autoridad general? Y si me dice, oye, estaba equivocado. Oye, pues mira, lo entiendo. Felicidades, ¿no? Lo has reconocido. No es un tema, pero es que está ahí así de temas con todo. El tema de los niños que se tenían que bautizar, que no dejaban bautizarse si eran, yo qué sé. Pero en fin, la percepción, lo que iba es que la situación se hace, para mí se hace muy difícil y para ellos también porque tienen que aguantarme. Y esta última vez, de hecho, me he salido de la clase antes de tiempo y decidí, mira, yo les voy a dar un descanso a ellos. Es que yo sufro porque yo veo la manipulación para mí ya es muy, muy evidente. Y a mí me duele, me duele porque son gente con la que yo he convivido años, muchos de ellos. Pero por mi carácter, yo no soy, ahora mismo no soy capaz de ser más diplomático y creo que es mejor tomar un poco de distancia para ellos y para mí. Más diplomático rayarías en la mentira también. Exactamente. Y yo no sé hacer eso. Para desvalzar o algo, claro. Y a mí no me sale. Y luego, en las redes sociales me asombra a veces la respuesta. Yo sé que esto lo hacen algunos miembros que no entienden las cosas, pero la respuesta es esta grosera así insultante que hacen. Digo, parece mentira que no se den cuenta de que eso está fatal. Yo estoy ahora mismo participando en un pequeño, dos veces no hemos hecho nada más. Hacemos una conferencia, una reunión en Zoom una vez cada dos semanas con diferentes exmiembros de la iglesia. Cada uno está en su situación. Pero tú, lo agradable que es hablar con gente que no te juzga y que puedes decir lo que sientes, lo que piensas y ellos dicen lo mismo y te sientes comprendido y aunque cada cual tiene su propia experiencia, tiene su propia dirección que siga ahora, pero oye, que no te sientes mal porque puedes hablar cómodamente. Eso es una maravilla. Yo eso no lo puedo hacer con la gente de la iglesia. Yo tuve una entrevista con mi obispo hace un par de meses o por ahí y es difícil. Yo lo hablé con sinceridad pero es muy difícil porque tú notas que ahí hay una barrera que no pasa. En cambio, los que estamos así como nosotros, ¿qué hemos estado? Yo no estuve en la iglesia de pequeño, estuve en la iglesia a partir de los 14 años y ahora estoy otra vez casi fuera ya de la iglesia y yo he vivido esas experiencias. Yo sé lo que es estar fuera y sé lo que es estar dentro. Y con la gente que ha estado como yo, yo puedo hablar tranquilamente y nos comprendemos pero con los que están en la iglesia es muy difícil. No, uno se tiene que cortar muchísimo para no herir sensibilidades porque, claro, te preocupas por el otro también para que no se lo tome a mal. es que es muy complicado. Es muy complicado y no quieres hacer, sabes que esto es un show para la gente, no quieres tampoco provocarles dudas y que ellos, es muy difícil, yo no, es muy complicado. Sí. Es muy complicado. Sí, sí. Lo único, ¿y qué les dirías a los miembros que nos están viendo ahora? Si alguno tiene dudas, yo sé que entrar en una crisis de fe es doloroso y es inevitable. Eso es que yo lo siento mucho pero no se puede evitar. Esto es como un dolor de muelas. O aguantas el dolor de muelas porque no te la quieres sacar o vas al dentista y te la sacas. Hay que ir a, y se acaba el dolor. Lo que pasa es que este dolor va a durar tiempo. Pero si alguien tiene dudas, hay que, yo diría, acércate a Dios personalmente, en tu relación personal, busca información, mira que es información real, que no sea información fabricada por gente que va en contra y no tiene escrúpulos y gestiónalo. Es que, yo lo que digo ahora mismo es que la historia de la iglesia que hemos conocido siempre no es real. Yo lo siento mucho. A mí me ha causado mucho dolor. Me ha causado mucha situación difícil. Yo digo, soy afortunado porque mi esposo y yo estamos unidos y mis hijas también, pero yo sé de muchas familias que se han roto y es terrible. O sea, divorcios, hijos que han sido desechados por sus familiares, porque son familia tradicional de la iglesia y los hermanos, sí. O gente que está en la situación pero se está aguantando porque sabe que puede tener problemas con sus familiares. Esto es muy difícil, pero es que esto es cuando te viene una enfermedad. Yo hace dos años estuve enfermo, viví una enfermedad repentina y estuve bastante mal y al final salí adelante, pero es que tienes que afrontarlo. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Negarlo? Si realmente hay dudas y hay deseos de conocer qué es lo que ha sido la historia de la iglesia realmente y qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando, a mí, fíjate, a mí me molesta mucho que se hagan cosas en el nombre del Señor porque no es justo. O sea, no es justo que en el nombre de Jesucristo se hagan cosas como las que se han hecho en la iglesia desde el principio. No es justo. Eso es una ofensa para Jesucristo porque es lo que enseñó y lo que mostró en su vida en solo tres años fue algo totalmente diferente. Así de serio es para mí. Hay que enfrentarlo. Yo lo siento mucho pero es lo que hay. Y un poco de comprensión para los ex-mormones o los que estamos en proceso de salida, ¿no? Que tampoco para nosotros es fácil. Para nada. Por lo menos ya lo he dejado bastante atrás pero lo que dices tú no es nada fácil, ¿no? Y que si son... Y en cambio... Como es tu caso que si me comentas que hasta hace poco has visitado la iglesia es que esto está muy fresco. Hace dos semanas o tres meses para después la última. O sea que es el mes de febrero, vamos. Sí, sí, sí. Que la otra cara la tienes muy fresca, sí. Sí. Y también es verdad que yo te digo una cosa. También he sentido paz y liberación en dosis muy grandes como yo nunca antes las he sentido. O sea, lo mismo que le pasa a mi esposa me está pasando a mí. Yo me siento bien. Yo me siento... En mi día a día me siento mejor. Me siento mejor porque comprendo un poco más ciertas cosas que yo tenía guardadas durante mucho tiempo. Exacto, sí. Y me han dado cierta libertad. No libertad para hacer lo que quieras. No, no, no es libertad de ya puedo pecar. No, no. Libertad para poder pensar, para poder investigar, para poder aprender más. Para dejar de hacer gimnasia mental y acrobar natación sincronizada. Total. Al segundo. Sí, sí. Para hacer encajar las piezas del puzzle que no entran y... Exacto. Es duro, claro. Sí, es muy difícil. La iglesia siempre ha sido para nosotros un filtro. Un filtro o una... ¿Cómo lo llaman? En las dictaduras, ¿cómo lo llaman? Cuando te controlan todo lo que se publica. No me acuerdo la palabra. ¿Censura? La censura. La iglesia, de alguna forma, nosotros sin darnos cuenta, cualquier cosa que aprendíamos por fuera, siempre pensamos, ¿qué dirá la iglesia al respecto? Fuera... De lo que fuera, de lo que estuvieras estudiando, de lo que estuvieras escuchando. La iglesia siempre ha sido un filtro para poder encajar todas las opiniones que tenías de cualquier cosa. Cuando tú ya no tienes ese filtro, al principio te dices, bueno, y ahora tengo que pensar yo por mí mismo. Pero es que cuando empiezas a aprender cosas y empiezas a usar tu capacidad para, tu criterio propio, tu capacidad para buscar, comprender y para investigar, dices, oye, que a mí esto me hace sentirme, me hace sentirme bien y trae mucha satisfacción también. Exacto. Pues, y como último, un mensaje para los exmiembros que estamos todos en la misma situación ahora mismo de lo que has aprendido que nos puedas compartir para ir sanando en comunidad, digamos. Ya. Si hay situaciones familiares difíciles, tener mucha paciencia y tener mucha comprensión también a los que están en diferentes situaciones de nosotros, a los que sigan yendo a la iglesia. A mí me parece muy bien que la gente vaya a la iglesia y sea lo que quiera hacer. Me parece maravilloso. Solamente es que hagamos las cosas con conocimiento de causa. Mucha paciencia, mucho cuidado con las relaciones familiares, tanto de pareja como con padres o como con hijos o lo que sea. Mucho respeto entre todos y las cosas tienen que hacerse poco a poco y a lo mejor hay situaciones en las que tenemos que mostrar que aunque nos queramos alejar de la iglesia nuestra vida sigue siendo correcta y sigue siendo una vida normal y de hecho una vida que está mejorando. A veces las cosas más dolorosas son cuando esto hace daño a las relaciones familiares. Entonces paciencia y poquito a poquito y compartir, el poder contar estas cosas a mí para esto que me ha dicho hoy tú y yo es terapia a mí me ayuda muchísimo a poder expresarme y es necesario. Es muy necesario. Yo animo de verdad donde se pueda compartir uno la experiencia y que sea difundida para que la gente no se sienta sola y que vean que hay muchísimos más como nosotros. Exacto. Porque no hemos hecho nada malo más que algo que nos hacía mal o descubrir cosas que han resultado ser perjudiciales y creencias, creencias, algunas tóxicas, algunas prácticas también tóxicas y bueno, que no se sientan solos y que no se sientan mal ni los apestados. Exacto. Así es. Somos muchos. Sí, sí, sí. Y cada vez más. Sí, sí. Te agradezco muchísimo Juan Carlos. Y yo a ti. Y yo a ti, María. Compartido tu experiencia y parte de la de tu esposa también y bueno, de tu familia que por referencias y por alusiones ellos se sienten, me imagino, se van a sentir representados con todo lo que nos has contado y desde luego que es de muchísima utilidad para los que nos están viendo. Sí, y aporta mucho. Muchas gracias a ti. Aporta mucho. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias y a todos nos vemos el próximo domingo aquí en los Testimonios sin Ayuno y bueno, a seguir para adelante. Muy bien, gracias. Chao. 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 Gracias.